Es un acto bonito porque hay un montón de gente conocida, al final los aniversarios sirven como excusa para que la gente se pueda ver y desde el punto de vista humano es agradable. 40 años de democracia empieza a ser importante, en historia le llamamos historia del tiempo presente y ya son muchos, no sé por qué se habla de legislaturas en los ayuntamientos, porque no sé elegirla, pero mandatos, muchos mandatos, en el caso de Elche ha habido una continuidad, pertenezco a la única corporación que perdió las elecciones, porque alguna vez había que perder, fue la única vez en que el PSOE presentó a dos independientes, uno era yo y otro es Antonio Rodes, pero Antonio Rodes al día siguiente se apuntó al partido, con lo cual dejó de ser independiente. Bueno, fue la única vez que estuvimos en la oposición, fueron años duros, fueron años duros porque hubo una cierta brutalización de la política, por ejemplo, la señora que fue alcaldesa en esos cuatro años tenía un temperamento complicado, muy complicado, por decirlo con palabras amables, y eso endureció, endureció muchísimo esos cuatro años, fueron plenos muy desagradables y lo recuerdo como una experiencia, vamos, piensa que para alguien como yo que le invitan, yo consulté a mi mujer, me dijo que sí, me hice concejal, perdimos las elecciones y a los cuatro años me fui a mi casa, que es algo bastante recomendable, que es pasar, atender, es un honor representar a los ciudadanos, pero también creo que es sensato representarlos durante un tiempo determinado, yo lo comparo siempre con ser presidente de tu escalera, hay que hacerlo, pero una temporada.